Música Es licenciado especialista en Derecho Constitucional y maestro por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con un máster en Derecho Parlamentario y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid y diversos diplomados y cursos en materia de Derechos Humanos, Transparencia y Rendición de Cuentas y Datos Personales. Actualmente cursa el doctorado en Derecho en la Máxima Casa de Estudios. En el ámbito profesional se ha desempeñado como director de la Unidad de Estadística y Jurisprudencia, director de la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores, secretario de Estudio y Cuenta, coordinador de Difusión y Publicación, asesor y secretario auxiliar, todos ellos en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Fue subdirector de análisis normativo de la Dirección General de Política Pública y Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación y asesor del Fondo de Información y Documentación Infotec, Centro Público del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. En el ámbito académico, Aristide Rodrigo Guerrero García ha destacado como profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte cátedras con temas sobre poder judicial, estructura política del Estado mexicano, derecho constitucional, derecho electoral y derechos humanos. Asimismo, es columnista en el periódico Milenio y Foro Jurídico. Doy la palabra al comisionado Aristide Rodrigo Guerrero. Muchas gracias. Muchas gracias Nancy, gracias por la presentación y por la amable invitación que nos hace la Alcaldía Cuauhtémoc a esta jornada de la transparencia y la oportunidad de platicar el día de hoy sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, así como el Sistema Local Anticorrupción. Es un tema de bastante trascendencia, sobre todo para el público que se encuentra el día de hoy, que tengo entendido principalmente se encuentra integrado por comités ciudadanos. Los comités ciudadanos que son un elemento que se acerca, bueno, que tiene un mayor asociamiento con la propia alcaldía y que de alguna forma puede conocer cuáles son las necesidades que tienen los vecinos de la Alcaldía de Cuauhtémoc. Y al conocer las necesidades de primera mano, también de esta forma se pueden dar a conocer mejores soluciones. Entonces el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de la corrupción de los sistemas nacionales y el sistema local. Vale la pena primero señalar y presentar una definición sobre la corrupción. Y para ello me voy a permitir citar a un investigador de jurídicas, el doctor Ibarra Palafox, Francisco, que señala que la corrupción es cualquier actividad a través de la cual se altera y trastoca la forma y el objeto de una cosa, de un procedimiento o de una relación, a cambio de una promesa u obtención de beneficios recíprocos entre sus protagonistas. A través de la corrupción se altera la esencia de un proceso mediante comprendas que generan ventajas indebidas. Es decir, a través de la corrupción es como estamos viendo y hemos podido notar que en diferentes países nos enfrentamos a procesos en los que el servidor público utiliza de manera indebida la función pública para obtener determinado beneficio. En la corrupción necesariamente existe un binomio, en donde el servidor público llega a cometer un acto de corrupción, pero muchas veces también el ciudadano. De ahí la importancia de conocer cómo podemos combatir la corrupción desde estos dos aspectos. Cómo atacarla desde la ciudadanía y cómo atacarla desde el servicio público. Y para atacar la corrupción desde el servicio público siempre creo que resulta necesario que existan casos específicos que puedan considerarse ejemplares y que de esta forma la propia ciudadanía pueda ir observando cómo el gobierno está emprendiendo acciones para atacar la propia corrupción. En el ámbito internacional hay un ejemplo que a mí me gusta mucho señalar. Un ejemplo que ocurrió en Suecia, años 90, por ahí de 1994-1995, les platico un poco la historia. La vicepresidenta en Suecia, Mónica Stahl, se apeidaba, ahorita mismo les digo, Mónica Salín, Mónica Salín en 1995, quien era viceprimera ministra sueca, resulta que tenían ellos en Suecia, ella era viceministra y tenían una tarjeta, una tarjeta que utilizaban y la utilizaban para aviáticos. Esta tarjeta era de uso exclusivo para los servidores públicos y para gastos en específico. Pues resulta que a esta viceministra sueca se le ocurrió un día utilizar esta tarjeta para comprar dos chocolates. Esos chocolates Toblerón que venden en el aeropuerto, esos de triangulares, compra dos de estos chocolates y un vestido. En Suecia se hizo un escándalo, se hizo un escándalo porque compró dos chocolates con recursos públicos y esa tarjeta debía emplearse única y exclusivamente para gastos que pudieran implicar la representación. En Suecia se hizo un escándalo y llevó al grado de llevar a esta viceprimera ministra a dimitir. Tenía aspiraciones políticas esta viceprimera ministra y por la compra de dos chocolates se le consideró un acto de corrupción. Naturalmente tuvo que devolver los 35 euros que le habían costado los dos chocolates y el vestido que había comprado y tuvo que alejarse de la vida pública. Este es un ejemplo de cómo vemos que en otros países la cultura de la honestidad y en consecuencia esta cultura en contra de la corrupción está muy arraigada. ¿Qué hubiera pasado en México? Y esto llega a pasar de manera muy común. Que servidores públicos se utilizan, o utilizaban porque ya no existen esas partidas, se utilizaban recursos públicos para pagarse comidas excesivas, se utilizaban recursos públicos para comprar vinos, para gastos personales, etc. Entonces vamos viendo cómo en algunos otros países tenemos una cultura anticorrupción de manera más arraigada. Pero ¿cómo se ha logrado arraigar esta cultura en contra de la corrupción? Pues de alguna forma a través de casos ejemplares. Y este caso Toblerón que yo les platicaba hace un momento es un caso ejemplar. A través de estos casos muy concretos es como se manda un mensaje hacia otros servidores públicos. Si se hubiera permitido, a mí en lo personal cuando leí el caso me impresionó y pudiera parecer una exageración que por dos chocolates se esté destituyendo un servidor público o tenga que dimitir un servidor público. Pero simplemente es un caso ejemplar. Y es a través de casos ejemplares como poco a poco podemos ir dando pasos hacia adelante. En la actualidad déjenme señalarles algunas cosas del Info Ciudad de México. En el Info Ciudad de México desde un inicio decidimos no queremos celulares. No queremos que la ciudadanía nos esté pagando nuestros celulares. ¿Qué más dijimos? Vamos a ajustarnos al mandato constitucional artículo 46 de la Constitución de la Ciudad de México y como comisionados ciudadanos vamos a reducirnos el salario. Poniendo el ejemplo desde casa creo que podemos combatir la corrupción. ¿Qué más decidimos? Vamos a eliminar esas partidas que se utilizan para comidas, que se utilizan para que se llegan a utilizar muchas veces como gastos personales y las fuimos eliminando poco a poco. ¿Qué pretendemos con todo esto? Precisamente señalar el ejemplo y desde la Casa de la Transparencia, que es el propio Info Ciudad de México, poner un ejemplo que pudiera servir no sólo para otros organismos constitucionales autónomos, sino para los servidores públicos en general. Ahora bien, el Info Ciudad de México es simplemente uno de tantos eslabones en la cadena del sistema anticorrupción. El Info Ciudad de México, el nombre completo, como lo decíamos en la mañana, es Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas. Es decir, dentro de nuestra tarea esencial tenemos tres aspectos. Bueno, tres aspectos que se conjuntan, pero por el otro la protección de datos personales. Respecto a estos tres aspectos, el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, todos embonan en el mismo sentido. El objetivo es lograr gobiernos más transparentes y lograr que se evite seguir viviendo en una cultura de la corrupción. Hay una frase, un ranking que siempre nos comparte el comisionado presidente, que no se lo voy a robar porque seguramente lo va a exponer, qué lugar ocupamos en el Índice Nacional Anticorrupción. Eso resulta interesante porque cada vez nos estamos volviendo un país más corrupto. Entonces, es importante arrancar el problema desde la raíz, fomentando y arraigando una cultura de la transparencia en México. Ahora bien, ¿qué pasa con este Sistema Nacional Anticorrupción? Tenemos una ley general del propio Sistema Nacional Anticorrupción y tenemos la legislación en materia local. Dentro de este Sistema Nacional Anticorrupción, lo que se pretende es generar gobiernos más abiertos, que la ciudadanía pueda ir conociendo de primera mano en qué se están gastando los recursos públicos. Y de ahí que tengamos en materia de transparencia obligaciones comunes. Obligaciones comunes que se encuentran estipuladas en el propio artículo 121 de la Ley de Transparencia. En este artículo 121 de la Ley de Transparencia, ustedes pueden conocer de primera mano cuánto ganan los servidores públicos, cuál es el currículum vitae de cada uno de estos servidores públicos, cuál es el perfil que tienen los servidores públicos, cuál es el directorio que tienen cada una de las instituciones de gobierno y de esta forma, ustedes mismos pueden ir juzgando si dicha institución está siendo transparente o no está siendo transparente. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes encontraran y ustedes notaran que en una página de internet no se encuentra la remuneración de un servidor público? ¿Qué harías tú platicando? Denunciaría. Denunciarías. ¿Y cómo lo denunciarías? Por medio del INFO. Por medio del INFO. ¿Y cómo lo harías? ¿A través de la plataforma? ¿Cómo lo harías? Yo creo que a través de la plataforma. ¿Cómo te llamas? Abel me dio la respuesta correcta y eso implica que tenemos comités ciudadanos informados. ¿Tú eres parte de un comité ciudadano, Abel? ¿Eres parte de? Ah, es que Abel es concejal de la alcaldía. Entonces, como Abel es concejal de la alcaldía, bueno, eso habla de servidores públicos responsables que se enteraron sobre la materia de transparencia. Abel lo que haría si notara que en la página de algún sujeto obligado no se encuentra actualizada la información. Lo primero que haría Abel sería denunciar. Y sí, precisamente en el INFO tenemos un mecanismo para denunciar aquellos sujetos obligados que no tengan actualizada su información en la página de internet. Así mismo, ustedes, si quisieran saber cualquier información podrían preguntarla directamente al sujeto obligado. Si el sujeto obligado llegara a no contestarles tienen un recurso, denominado recurso de revisión el cual interponen ante nosotros, INFO, Ciudad de México. Entonces, la invitación es a denunciar, la invitación es a estar ingresando recursos de revisión para que de esta manera nosotros como pleno, como colegiado, juzguemos el caso concreto y en su momento determinamos si aplicamos alguna sanción o no aplicamos alguna sanción. Ahora bien, a través de la reforma de la publicación de esta ley general de transporte, perdón, de la reforma constitucional del 27 de mayo del año 2015, se da pie a la creación de este sistema nacional anticorrupción. Y a través de este sistema nacional anticorrupción es que se crean las reglas y mecanismos de coordinación entre los órdenes de gobierno. Bueno, habremos conocido un poco en el país que a partir de 2014, de dos reformas constitucionales, de la de 7 de febrero de 2014 y 10 de febrero de 2014, se crearon, se nacionalizaron dos materias. El Instituto Nacional Electoral, la materia electoral 10 de febrero, y nosotros les ganamos antes el Transparencia el 7 de febrero de 2014. ¿Y qué implica nacionalizar? Se escucharon muchas voces en contra de esta nacionalización, porque se hablaba de un ataque al federalismo mexicano y se hablaba de eliminar o disminuir facultades que tenían las propias entidades federativas. Creo que desde el... Me permito hablar desde la materia de Transparencia, lejos de debilitarse, las instituciones se fortalecieron. Se fortalecieron porque se logró un sistema de coordinación entre las propias entidades federativas y el ámbito nacional. Es decir, si bien antes se compartían experiencias, se compartían ideas, ahora se institucionalizó esta coordinación. Y se institucionalizó a través de ese Sistema Nacional Anticorrupción. Y en este Sistema Nacional Anticorrupción, precisamente estamos integrados, el propio Instituto Nacional de Acceso a la Información, y en nuestro caso, los órganos garantes de cada una de las entidades federativas. Tenemos un sistema nacional y a través de este Sistema Nacional a mí me ha tocado vivir las reuniones con los comisionados del INAI, si existe una verdadera coordinación. En ningún momento a mí me ha tocado que un comisionado del INAI diga yo soy nacional, entonces yo soy superior a ustedes los órganos garantes locales. De ninguna manera, al contrario, hay una reciprocidad y hay una capacidad de compartir experiencias entre el ámbito local y el ámbito federal. Y siempre desde el ámbito local resultan casos exitosos que logran impactarse en el ámbito nacional. Un ejemplo muy claro, lo vivimos, y esto no es nuevo, lo vivimos en 1841, cuando se crea el amparo en México. En 1841 se crea el amparo desde una constitución local, desde la constitución de Yucatán, y poco a poco se logró institucionalizar en el ámbito nacional. A eso aspiramos en la Ciudad de México, a tener casos de éxito en el ámbito local y de esta manera empaparlos y compartirlos en el ámbito nacional. Es decir, si nosotros como Info Ciudad de México hacemos bien nuestro trabajo, vamos a poder posicionar casos de éxito y que estos casos de éxito, en su momento, puedan trasladarse al ámbito nacional. Un poco decirles cómo se encuentra conformado el Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, se crearon diversas leyes, pero dentro de este Sistema Nacional Anticorrupción tenemos al Comité Coordinador, los integrantes del Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, denominado CPC, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales que van a concurrir a través de su representación. Entonces, ahí es importante ir conociendo cómo el Sistema Nacional Anticorrupción no únicamente vincula a los órganos garantes de transparencia de orden local y de orden nacional, sino a su vez es una correlación de diferentes autoridades. Por mi parte, yo voy a dejar el resto de la explicación del Sistema Nacional Anticorrupción a quien es nuestro experto en el propio Info Ciudad de México, al Comisionado Julio César Bonilla. Por mi parte, es todo y estamos a la orden para alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias al Comisionado Aris y de Rodrigo. Ahora me permito presentar al Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez. El 18 de diciembre de 2018 fue electo por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México para desempeñar el cargo de Comisionado Ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. El 20 de diciembre de 2018 el voto unánime de sus compañeros y compañeras del Pleno lo designó como Comisionado Presidente. Maestro en Derecho por la División de Estudios de Postgrado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en Derecho Electoral con mención honorífica por la División de Estudios en Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde obtuvo la medalla de mérito universitario Alfonso Caso 2015. Máster en la Protección Constitucional y en el Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales Doctor Jorge Carpizo 2015 por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cedo la palabra al Comisionado Presidente. Muchísimas gracias. 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 Pues bien, en efecto, le agradezco mucho a Nancy esta presentación y por supuesto a ustedes estar aquí el día de hoy con nosotros, con mi compañero Comisionado Ciudadano Aristides Guerrero García, que como lo señalé en la mañana, es el responsable de estas actividades de vinculación con las alcaldías y estas ferias de la transparencia. agradecerle por supuesto al director de vinculación del Instituto por tan gran evento y por supuesto la coordinación que nos ha permitido el señor alcalde para desarrollar estos paneles de discusión de temas muy importantes para toda la capital, para todo el país y para todos nosotros como mexicanos. Hoy hablar de corrupción es hablar de un problema multidimensional con una serie de elementos que necesariamente implicarían un balance muy detallado de cómo llegamos nosotros hacia 2018 a una evaluación que bien señalaba y anticipaba el Comisionado Guerrero en donde Transparencia Internacional nos posicionaba en lugares muy complicados, muy críticos con relación a 180 países y por supuesto a lo que se marca naturalmente como parte de instituciones desarrolladas en nuestro país. Tengo una presentación breve que graficará un poco lo que estaré diciendo. La realidad es que vamos a hablar hoy sí del Sistema Nacional Anticorrupción y justo ustedes se preguntarán de cómo impacta el Sistema Nacional en un ámbito local como el nuestro. Ya la explicación la dio de manera sobrada mi compañero Aristides. Al ser un Sistema Nacional tiene un impacto por supuesto en toda la federación, en los estados, en los municipios, en este caso incluso en las alcaldías. Pero para hablar del Sistema Nacional Anticorrupción tenemos que hablar en estricto sentido sobre la corrupción. Y la corrupción ya la ha definido mi compañero Aristides vía doctrinaria, pero también me gustaría exponerlo como cómo debemos entender nosotros como ciudadanos, como habitantes de la capital y del país a la corrupción. La corrupción debe ser entendida como un fenómeno complejo y sistémico. ¿Qué significa eso? Que no es un fenómeno aislado. La corrupción en México si llegó a penetrar a las instituciones públicas y se desarrolló en nuestra sociedad significa que tiene la necesidad para su desarrollo de interactuar de manera permanente en más de un sitio y en más de una institución y con múltiples personas. Es el obstáculo más grande para el desarrollo de un país que se digne de ser democrático. Es un acto que debilita a nuestras sociedades, a nuestras instituciones y a la democracia. Es una práctica muy costosa y regresiva y ahí hago un alto. Nuestro país fue evaluado como el país, uno de los países con peores percepciones en materia de corrupción por la OCDE y también por el G20 y una serie de análisis lanzan datos contundentes muy duros como los del Banco Mundial y los de la propia OEA. El costo de la corrupción en México fluctúa entre el 9 y el 10% del Producto Interno Bruto. Es decir, de cada 100 dólares que se puedan generar en la economía, 10 se destinan a actos de corrupción. Estos datos, como se los señalé, son datos del Banco Mundial, de la OEA y de institutos e instituciones académicas en nuestro país. Es expansiva y corrosiva, me parece que queda claro. Cuando un acto de corrupción se comete de manera particular en un sector, naturalmente tendrá una propensión de avance y de contundencia en otros sectores. Es compleja y multifactorial, causa frustración y enojo social. Estos datos de los niveles de corrupción que les he estado dando, que inicié a darles, son los datos de 2018, que es el último año de medición del índice de la percepción a nivel internacional con transparencia internacional en el capítulo México. Y es por eso que es muy importante que tengamos claro en dónde estamos posicionados y el mapa que enseguida visualiza con claridad estos datos señala que pasamos entre 2001 y 2018 del lugar 37 al lugar 28, claro, siendo 0 el lugar que ocupa el mayor nivel de corrupción, lo que significa que perdimos casi 10 lugares a nivel internacional en este ranking de percepción de la corrupción. En el mismo índice pasamos del lugar 51 al 138 de un total de 180 países. Es un dato muy complejo porque cuando regularmente expongo esto digo que el peor evaluado es Zambia y los mejores evaluados naturalmente son Noruega, Suecia, Dinamarca. El problema es que nosotros como mexicanos hoy nos encontramos o por lo menos nos encontramos así hasta diciembre de 2018 más cerca de Zambia que de Dinamarca o de Suecia. Es un problema serio en materia de corrupción. En el ranking de los integrantes de la OCDE como señalé somos el último lugar que ocupa un país en esta materia. ¿Cómo combatirla? Ya un poco lo ha señalado mi compañero Guerrero. Uno de ellos es promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública, la protección de los datos personales, con un enfoque de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto parece muy teórico pero es simplemente la defensa o la debida tutela de nosotros como instituciones de al menos un derecho que se vincula directamente con este combate a la corrupción. El de acceso a la información pública, en este caso gubernamental. Pero recordemos que la reforma que ha arrojado el paso del tiempo en nuestro país a la materia de transparencia hoy implica a otros actores que no necesariamente recubren el universo de lo gubernamental. ¿Y qué tenemos que entender como lo gubernamental? La división clásica de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial y en la capital del país, pues el Congreso de la Ciudad de México, el Poder Judicial de la Ciudad de México, el ejecutivo de la Ciudad de México, entendiendo que como parte de esta división en términos de competencias, las alcaldías representan también en esta demarcación territorial al ejecutivo de un poder que hoy se está representando. Pero ¿a quién involucra más? A partidos políticos, a fideicomisos, a sindicatos y entonces el nivel de expansión de este derecho y del ejercicio del derecho es mayor y por tanto la tutela en materia de derechos fundamentales tiene que ser debidamente protegida. ¿Qué necesitamos también? Crear canales de coordinación claros, sencillos, eficientes. Estas charlas me recuerdan a muchas ponencias que quizá hayamos tenido más de una vez Aristides y yo en la UNAM, pero ¿cómo nosotros como instituciones en un lenguaje claro, sencillo, podemos transmitirles la utilidad de la transparencia para el combate a la corrupción? Ya más de un ejemplo, más de un escenario se los puso Aristides y el acceso a la corrupción, el acceso a la transparencia, el acceso a la información pública es parte del combate a la corrupción. Nosotros como ciudadanos informados tenemos poder y ese poder tiene que ser ejercido en términos democráticos. Si nosotros transparentamos el ejercicio del poder público, estamos ayudando a la consolidación democrática y a desdibujar viejos escenarios o no tan viejos como es el de la corrupción. Crear mecanismos adecuados de ejecución y seguimiento a sanciones. En efecto, el modelo que se plantea en el Sistema Nacional Anticorrupción originalmente tenía una premisa, la de la contención y la prevención, es decir, erradicar de manera vía preventiva todos los actos de corrupción, pero también tenemos la posibilidad como instituciones de sancionar con nuestras atribuciones. Lo señaló bien el comisionado Guerrero porque es importante que se diga. Nosotros somos un eslabón en esta gran cadena de instituciones del sistema y nosotros como órgano garante en materia de transparencia nos tenemos que vincular de manera permanente con otras en materia de fiscalización, en materia de control, en materia de imposición de sanciones y en materia jurisdiccional e incluso penal. Esa es la gran ventaja de este sistema. Vincula a instituciones ya creadas, crea nuevas y fortalece la legislación en materia de combate a la corrupción para permitirle a la ciudadanía ejercer un control más eficaz y eficiente de combate a la corrupción y también por supuesto a las instituciones. Es un esfuerzo para combatirla, estos proyectos que crearon el sistema como les dije han modificado y creado diversas leyes el objetivo cuál es buscar, prevenir, detectar y sancionar qué responsabilidades administrativas y hechos o posibles hechos de corrupción que tiene como la ese es el propósito o la misión del sistema. Con la creación del sistema nacional anticorrupción se crearon cuatro leyes y se reformaron tres. Eso lo dejo ahí para su reflexión para su análisis ya en casa pero son estas siete leyes las que les dan sustento al sistema nacional anticorrupción y es muy importante que las conozcan. El sistema nacional anticorrupción es una instancia que como señalé hace un momento coordina autoridades federales y locales que tienen como propósito erradicar o combatir eficazmente la práctica de la corrupción y está integrado como lo señaló el comisionado Guerrero como el comité rector del sistema nacional el comité coordinador los sistemas locales anticorrupción el comité de participación ciudadana la secretaría ejecutiva y la comisión ejecutiva. En realidad está conformada por siete autoridades que tienen como propósito erradicar la corrupción de nuestro país. Ahí describo y les voy a dejar la presentación para que la analicen cómo funciona cuáles son las atribuciones de cada eslabón de este sistema y cómo impacta en la vida de nosotros como sociedad en la capital. ¿Qué quiero decir con todo esto? A nivel nacional tenemos un modelo que tiene como propósito al corto al mediano y a largo plazo erradicar de la práctica pública del diseño democrático que tenemos a la corrupción. Un fenómeno complejo que ha llegado a los niveles de percepción y muchas veces se han confirmado con hechos manifiestos claros y comprobables en materia de corrupción y que nosotros como sociedad tenemos que combatir. Muchas veces nosotros como autoridades y ciudadanos estamos descoordinados, no hay una coordinación, no hay una relación de corresponsabilidad objetiva con relación a temas muy importantes como lo es este. Y para eso la importancia de generar este tipo de vínculos, este tipo de actos que no son otra cosa que acercar la función en este caso de un órgano garante en materia de transparencia en beneficio de la sociedad capitalina. para que ustedes conozcan y fortalezcan los elementos de ciudadanía activa, de ciudadanía participativa, de ciudadanía proactiva en temas sí de transparencia, en temas sí de acceso a la información pública, en temas sí de protección de datos personales que como señaló en la mañana el señor alcalde es un tema fundamental para el desarrollo democrático de cualquier país y de cualquier ciudad como la nuestra pero por supuesto juntos son una combinación que nos ayudará a combatir la corrupción y si nosotros estamos vinculados y si a ustedes logramos vía estas acciones de capacitación de vinculación como una estrategia proactiva incluso de las instituciones formar una ciudadanía más democrática más participativa más involucrada en los asuntos públicos ya dimos un gran avance creo que sigue siendo un lenguaje muy técnico el de la transparencia nuestro reto será que se convierta en un lenguaje más ciudadano para que ustedes como cualquiera que ya haya tenido conocimiento en la materia pueda acceder vía los instrumentos que nosotros tenemos como instituto para identificar cuáles son las necesidades que pueden ser resueltas para ustedes a la transparencia si se le ve en muchas dimensiones porque en todas tiene una importancia yo siempre he dicho que la transparencia tiene que ser entendida en dos vías una la que garantice la tutela de sus derechos o los derechos vinculados con la misma que son el acceso a la información y la protección a los personales y otra como herramientas eficaces del combate a la corrupción pero a lo largo de estos días de estas semanas de trabajo con alcaldías con el gobierno de la ciudad con las secretarías que involucra al ejecutivo local con el mismo poder judicial con el poder legislativo me doy cuenta también ya lo decían los doctrinarios de que la transparencia también tiene que ser útil para la sociedad y para que mejore la calidad de vida de las personas que habitan una demarcación territorial específica es decir nosotros como ciudadanos tenemos que entender y asimilar cuál es el poder que se nos da vía constitucional cuando se aprueba que los derechos vinculados con la transparencia son derechos fundamentales y que el Estado no puede escapar a su protección a su garantía y a su tutela efectiva esta materia puede ser tratada desde diferentes enfoques yo lo único que les digo es que si nosotros queremos combatir la corrupción como instituciones y como sociedad tiene que ser así de manera coordinada aquí me parece que todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad desde el punto de vista abstracto por supuesto nosotros como autoridades tenemos un rango de responsabilidad mayor por la confianza que ustedes depositaron en las urnas y por la representación que se nos da vía indirecta a través del Congreso de la Ciudad pero ustedes también al adquirir conocimiento en esta materia y en cualquier otra tienen la posibilidad de alcanzar niveles de interacción con el poder para ejercer un control eficaz y un control eficiente muchísimas gracias bueno pues como bien lo dice el comisionado presidente el comisionado Aristides actualmente la sociedad demanda mayor medida información y el encanto del acceso a la información y la transparencia es el empoderamiento ciudadano la transparencia el acceso a la información y la rendición de cuentas son sin lugar a duda instrumentos medulares para el combate a la corrupción esto con la finalidad de transformar la vida pública en beneficio de los ciudadanos acompañados de la rendición de cuentas del quehacer institucional del ejercicio de los recursos públicos y dando como resultado el fortalecimiento entre el Estado y la ciudadanía y recuperando la confianza de los ciudadanos y hacia las instituciones y hacia los servidores públicos que los representamos vamos a pasar a la ronda de preguntas si alguien tiene alguna pregunta para los ponentes ¿qué tal? comisionado presidente y comisionado escucho que están en la actualidad están habiendo reformas pero creo yo que se están este tipo de reformas creo que se están quedando muy cortas porque ahora en la actualidad escuchamos en los medios de comunicación y por todas partes que estamos llenos de corrupción pero todo termina prácticamente en sanciones yo creo que se debería de legislar un poco más allá porque si la sanción va a ser inhabilitar a un funcionario público pues creo que se queda muy corto con todo lo que estamos viendo diario en los medios de comunicación ustedes como como parte del info ¿tienen alguna facultad como para presionar a los a los diputados locales o federales para que se vaya de sanciones a cuestiones ya más este pues más más fuertes como ya cuestiones penales gracias ¿tienen más? ¿tienen más? escuchamos todas las preguntas gracias ¿tienen más? ¿tienen más? Hola, acerca de los sistemas locales de anticorrupción, quisiera saber un poquito de más información de cuándo es que van a empezar a implementarse. En materia penal sí, definitivamente creo que incluso sería un error que nosotros como Instituto de Transparencia pudiéramos llegar a ese tipo de sanciones. Actualmente nosotros podemos imponer sanciones que van desde amonestaciones hasta sanciones económicas. Aquí es bien importante señalar que la institución nunca es la que va a pagar la sanción, porque podrían decir, ah bueno, sancionamos a tal sujeto obligado y quien paga la sanción es el sujeto obligado, entonces se vuelve una burla porque con nuestros propios impuestos se está pagando la deficiencia que se está cometiendo. Las sanciones las paga directamente el servidor público, ese creo que es un aspecto importante respecto a la implementación de las diferentes reformas que está habiendo en nuestro país. Yo siempre he dicho que siempre es importante no únicamente tener la norma señalada o en papel, sino cómo damos cumplimiento a la norma. Yo me acuerdo cuando me enseñaron en Introducción al Derecho, los círculos de Eduardo García Maynes enseñaban la diferencia entre derecho positivo y derecho vigente y cómo podían confluir entre ellos. Y veíamos mucho de derecho que está en la norma, pero que a final de cuentas no se está implementando. Entonces sí creo que a través de acciones como esta, que estamos teniendo el día de hoy, que son funciones de difusión, de conocimiento de la propia norma, es como podemos implementar la propia norma. Para implementarla primero es necesario que la conozca la ciudadanía y una vez que conoce la ciudadanía la norma, pues de esta forma ya podemos ejercitar de manera más clara la norma. Ahorita pusimos un ejemplo, tú a ver conocías cómo se presenta una denuncia, pero probablemente todo el público en general no lo conocía. Entonces parte de tu función como concejal va a ser difundir este tipo de mecanismos que existen entre la ciudadanía en general, sobre todo tú que vas a tener un acercamiento de manera más permanente con la población de la alcaldía Cuauhtémoc. Respecto a los sistemas, si el sistema nacional va caminando, el sistema local va un poco más lento. En ese sentido sí creo que en parte la última legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se tardó un poco en empezar a realizar diferentes designaciones de actores que integran el propio sistema local. Lo vivimos un poco en el INFO, desde marzo hasta diciembre el pleno del INFO se quedó sin cuatro de sus cinco comisionados y comisionadas y lo mismo ocurrió con la implementación del propio sistema local. La comisión y el propio comité, el CPC, el Comité de Participación Ciudadana, no se designó en la anterior, en la séptima y última legislatura de la Asamblea Legislativa y lo que he visto en general sí ha sido una proactividad del Congreso de la Ciudad de México. O sea, sí hay interés en estar ya activando este tipo de mecanismos, el propio INFO Ciudad de México que ya llevamos seis meses en funcionamiento, desde diciembre a la fecha, bueno, cinco, bueno, casi seis meses ya llevamos en funcionamiento y ha habido una infinidad de acciones que hemos implementado, entre ellos crear ponencias, lo que decía hace rato, disminuirnos el sueldo. Pero ahí será tarea del legislador y creo que no va tan bien. O sea, creo que el legislador lo está haciendo de manera adecuada, va poco a poco, dentro de poco seguramente va a haber un comité y más adelante habrá una comisión y luego un comité que es parte del propio sistema local de anticorrupción. Entonces, creo que es parte importante empezar a incluso darle seguimiento a lo que está haciendo el Congreso de la Ciudad de México. Sí, muchísimas gracias. En efecto, a ver, el sistema también por eso se crea, para coordinar a las instituciones incluso en materia penal. La Auditoría Superior de la Federación y las auditorías locales hoy tienen mayores atribuciones. Se reformó todo el régimen de sanciones administrativas a nivel nacional. Digamos que hay sanciones hoy administrativas para dos tipos de conductas, aquellas declaradas graves y las no graves. Las no graves se les dará vista a los órganos de control, a las contralorías. Las graves serán calificadas por las salas especializadas del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa e incluso se les podrá dar vista a la fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción. Eso significó también un reajuste a los catálogos de los tipos penales contenidos en el Código Penal Federal. Antes no existían, digamos, tipos organizados específicos vinculados con actos de corrupción, hoy hay un catálogo de tipos penales que se vinculan con la materia. La idea del sistema nacional es que exista una réplica en lo local para que este impacto, en efecto, tanto administrativo como penal, llegado el momento sea eficaz. Aunque como siempre lo he dicho, sin escapar a las responsabilidades administrativas, el primer gran tramo de responsabilidad que tenemos como sociedad y como instituciones es la prevención. Todos los temas de capacitación y prevención a partir de este momento tendrán que ser una herramienta estratégica de nuestro Estado democrático y de nuestra capital. Si nosotros como ciudadanos y como instituciones cumplimos a cabalidad con esta premisa, me parece que el catálogo de sanciones quedará ahí, quedará ahí para los casos excepcionales. Pero el catálogo, que nos quede claro, el catálogo de sanciones existe y existirá. ¿Y qué posibilidad que nosotros tenemos de interactuar con los legisladores? Pues mucha. Nosotros formamos parte del sistema local anticorrupción y tenemos ahora la posibilidad de estar interactuando, al igual que con las alcaldías, con el Congreso vía convenios marcos de colaboración y de coordinación en la armonización debida de estas leyes reglamentarias del sistema. ¿En qué va? Pues vamos avanzando paulatinamente. Lo cierto es que, como señaló el comisionado Aristides, hubo un desfase que inició justo con la reforma constitucional y política de la Ciudad de México, que nos da una naturaleza política muy específica que no teníamos hasta antes de la reforma. Hoy ya somos una entidad federativa y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el diseño institucional se modificó y desde mi punto de vista se corrigió en muchos de los casos. Pero eso implicó una demora en lo que tiene que ver con la integración de los sistemas locales anticorrupción. En efecto, de 32, 29 ya existen avanzando en la República y nosotros junto con Chiapas y Campeche somos los tres sistemas en construcción. Pero hoy, por lo que hemos notado, esta voluntad que existe con la nueva integración del Congreso, pues iniciaron con la designación ahora de los comisionados, que tenemos una mesa vía presidencia en el sistema, ya se lanzó la convocatoria para el comité de selección del Comité de Participación Ciudadana, que es un eslabón fundamental en esta estrategia, porque si no lo dije, lo digo ahora, la sociedad civil es quien coordina las acciones de los sistemas. Ojo, no solamente están involucradas las instituciones, el comité coordinador en su presidencia, es decir, en el CENIT, en la máxima autoridad de decisión, es por supuesto el cuerpo colegiado, pero la presidencia está en un órgano, en una propuesta de sociedad civil. Eso es muy importante. Entonces, en esa parte está ahora el Congreso, falta elegir a los magistrados y al fiscal especializado, ya tenemos al secretario de la Contraloría, todo marca que antes de la conclusión de este año, es lo más probable, es que el sistema local anticorrupción ya esté en funciones. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Buenas noches. ¿Cómo podemos delimitar el derecho a la información frente a la información reservada, por ejemplo, de manera objetiva y clara, para que ninguno de los dos derechos pierda funcionalidad? En cada sujeto obligado cuenta con un comité de transparencia y es a través de este propio comité como se determina qué información se va a encontrar reservada y qué información no se va a encontrar reservada. En su momento, si tú como ciudadano solicitas determinada información y el sujeto obligado te determina que esa información fue reservada a través de comité, puedes interponer un recurso y será el propio pleno del instituto quien determinará si efectivamente estuvo bien reservada o no estuvo bien reservada. Sí, en efecto, ese es un tema de nuestra institución. El modelo que tenemos en nuestro país parece que hace colisionar dos derechos, el de acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales. Para muchos países latinoamericanos esto es una inconsistencia, para nosotros no, me parece que es una mejora, incluso perfecciona el modelo en términos de lo que hacen los órganos garantes y como órgano garante tenemos que fungir siempre bajo una premisa. Ante cualquier duda se ofrece la información si es que no afecta a los parámetros que regula el sexto y el 16 constitucional. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengo una duda en cuanto al Sistema Nacional Anticorrupción. Si va a estar integrado por la sociedad civil, ¿cómo van a elegirlos o cómo van a ser candidatos para integrarla? En este caso, en la Ciudad de México se le hace una convocatoria abierta por parte del Congreso de la Ciudad de México a integrar el Comité de Participación Ciudadana por propuestas de universidades, de institutos de renombre y de prestigio que puedan fungir como parte del sistema y también organizaciones de la sociedad civil, con una trayectoria acreditada en la materia. Una vez que se lanza esa convocatoria, el Congreso determina quién integra el Comité de Selección y ese Comité de Selección, en plena jurisdicción, elige a los mejores perfiles para integrar al Comité de Participación Ciudadana. Y ellos mismos, ya una vez electo el Comité de Participación Ciudadana, definirán quiénes y cómo, y eso está establecido por la ley, irán ocupando el espacio de la presidencia en el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción. Bueno, pues agradezco la colaboración de los comisionados, su asistencia y participación y damos por concluido el conversatorio. Muchas gracias. 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 Gracias.